Hemos decidido tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación, las Fuerzas Federales, el Juzgado, la PROTEX, que es la Procuraduría de Trata de Personas. Hemos decidido entre todos que vamos a tener una estrategia de custodiar la confidencialidad de la investigación. Porque a esta altura, luego de 12 días de una primera investigación de la justicia provincial, basada fundamentalmente en el acompañamiento de la policía de la provincia y con apoyo de las Fuerzas Federales, pero basada primero en un rastrillaje y recién después en un posible secuestro, cada dato que se haga público puede poner en peligro la situación. Así que van a ser días difíciles porque la investigación va a ser una investigación confidencial, inclusive con sanciones muy fuertes a aquellos que difundan información que puede poner en peligro la investigación y sobre todo la vida de LOAN. ¿Quién quiere tomar contacto con las autoridades de Paraguay, Ministra? El día de ayer ya estuvo en el Ministerio de Seguridad de la Nación, estuvo el director de inteligencia de la policía de Paraguay. Se está trabajando en conjunto, también el día de hoy se ha tomado porque hay zonas en misiones que son ciudades que tienen una calle que es brasilera, otra calle que es argentina. Entonces también estamos tomando contacto con la policía de Brasil para poder tener una posible colaboración. Con Paraguay ya se firmó un acuerdo de colaboración, ellos están colaborando. El día de ayer se les mandaron dos llamadas que habían llegado al 134 de posibles lugares donde podía estar LOAN. Ellos salieron inmediatamente a verificarlos, no fueron positivos, lamentablemente, pero están colaborando totalmente. Ministra, ¿qué tiene para decir de los fiscales Barri y Castillo, de Maciel, de esta excusa de que porque se recibió tarde, no hizo bien la investigación, no cerró 9 de julio, no registró los autos, todo ese tiempo que se perdió, que fueron seis días, Ministra. Mire, nosotros no vamos a hacer un análisis de la investigación, la investigación la vamos a leer primero. Hoy recibimos un informe muy detallado de parte de ellos respecto de todo lo que se había hecho, porque una cosa son las miles de cosas que se dicen y otras cosas son las cosas que se hacen. Así que, bueno, nosotros lo que vimos es que acá hubo un primer momento en el que se trabajó sobre la hipótesis de la pérdida de LOAN en la zona, y luego un segundo momento donde se comenzó a analizar que todos los que estaban ahí podían ser responsables de un delito de desaparición de persona o de un delito de secuestro, de rapto o de trata de personas. Y por eso hoy, aún todavía no ha pasado, la causa está pasando a la justicia federal. Ministra, ¿qué piensa y qué siente de que un efectivo comisario, en este caso, de la policía esté a priori detenido? Bueno, son las cosas que duelen mucho, porque es el comisario de un pueblo chico al que seguramente las personas acudían diariamente, más allá de que por ahí en estos días se están diciendo que no era de los más amables, pero siempre duele que alguien que lleva un uniforme, que lleva una pistola, que es, en este caso, la policía de Corrientes, termine detenido. Ministra, ¿sigue trabajando sobre la trata de personas? ¿Esa es la hipótesis principal, Ministra? Bueno, si termina de pasar al juzgado federal, es porque alguna de las figuras que son federales, el secuestro es un delito federal, el rapto sería algo similar, porque sería el tomar a una persona por la fuerza, en este caso un niño, o la trata, son todos delitos federales. Así que sí, hoy el hecho de que pase, que además ayer, ustedes habrán visto la conferencia de prensa que hicieron los dos fiscales, ellos cerraron el caso y dijeron que este caso pasa a la justicia federal. Esto está en trámite, la doctora Poser Penso nos explicó muy bien que todavía está en trámite, así que todavía no es una causa federal, está en transición a ser una causa federal. ¿Qué tiempo llevaría eso, Ministra? Se tiene que resolver en estas próximas horas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ahí entonces le hacían unas cuantas preguntas a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que llegó recién al juzgado federal de Corrientes. Sí, un dato, solamente una disgresión que creo que no es personal, porque la dijeron los fiscales provinciales de la causa. El comisario Walter Maciel detenido no es que no era amable, palabras que usa la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es un hombre que aparentemente plantó pruebas, desvió la investigación y lo denunció a vecinos. La gente está empezando a subir la temperatura. La gente está enojada, la gente está enojada. 11, 12 días de que el chico desapareció y tal vez la presencia de la Ministra calienta el ambiente más que otra cosa, ¿no? No tiene respuesta. Es permanente la presencia de personas en Goya, sobre todo, fíjate, madres y algunos padres, pero sobre todo en la primera fila, madres que temen y se han criado. Esas madres cuando eran chicas se criaron, porque me escriben infinidad de personas que han crecido en Corrientes, en Misiones, con el miedo de ser secuestrados. Ah, ya. De que cuando eran chicos le decían no te alejes de papá y mamá porque te pueden robar. Y no era el cuento del cuco ni el de la bolsa. No era una amenaza, era una realidad. Desde hace décadas en la Argentina se roban chicos, por eso las personas están pidiendo lo que yo llamo, quizás suene demasiado fuerte, aunque tratándose de chicos, para mí no, el nunca más. Que Logan sea un nunca más en la trata en general, pero sobre todo en particular de chicos.